Saludos mis queridos de emeledonianos. En el episodio de hoy vamos a hablar y vamos a resolver una de esas tantas situaciones que se nos pueden presentar en el momento donde queremos lograr un objetivo y para lograr ese objetivo resulta que tenemos que considerar ciertos elementos donde algunos de ellos no sabemos cómo resolverlos, no sabemos cómo hacer y cuando entramos en ese obstáculo, cuando entramos en ese punto nos tomamos con una pared que pensábamos quizás que podía ser muy sencilla y aún cuando en algunos casos sí lo es, quizás el desconocimiento nos lleva a frustraciones y a pruebas y pruebas y pruebas donde podemos perder todo un día o una tarde completa y quizás nos cambia la planificación de nuestro objetivo. En este caso hablaremos de algo que en realidad no se preocupen va a ser muy sencillo pero les puede ser muy útil simplemente se trata de cómo poder grabar la pantalla de nuestra computadora a ver qué está ahí eso y también poder grabar el audio que sale en esa computadora. Eso puede sonar muy sencillo pero a veces uno dice ok yo he grabado de la pantalla antes pero realmente he grabado el audio que sale de ahí en las diferentes aplicaciones. En mi caso utilizo Logic Pro como uno de esos tantos programas de audio y queremos ver cómo grabar y plasmar con una buena calidad la pantalla y también grabar el audio que de ahí sale. No solamente de diferentes aplicaciones sino también del propio programa que utilicemos de audio. Para el momento en el que estamos grabando este vídeo estamos utilizando utilizando la versión del Mac Catalina y hay ciertos programas que anteriormente se utilizaban muy a menudo que ya hoy en día no son compatibles para ellos pero ya como lo supondrán hay otras opciones. No se preocupen que van a ver que es bastante sencillo y es muy rápido de aprender y seguramente les puede servir para muchas otras oportunidades donde quieran hacer algún vídeo tutorial de algún otro programa. ¿Por qué no? Acompáñame. Nos movimos ahora un poco por acá y ya pueden ver ahora la pantalla de mi computadora. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es descargar una aplicación. Hay muchas para esta. Muchas de ellas no me sirvieron hoy en día con estos nuevos updates que hay en el sistema operativo pero les puedo decir que el que me ha funcionado se llama Background Music y se los voy a mostrar por acá. Voy a abrir por acá en Audio Devices. Este es el nombre del programa que utilicé para ello. Background Music. Vamos a ir desde cero. Vamos a suponer que no conocemos nada de esto. Lo primero que debemos saber hacer es ubicar en las preferencias el audio o el sonido. Así que vamos a preferencias, vamos a buscar en sonido y podemos ver que en mi caso yo estoy utilizando una interfaz. No estoy utilizando en pocas palabras la computadora directamente sino tengo un medio. Es una manera donde podemos también grabar con microfonía y podemos también emitir el sonido a speakers y otras cosas. Lo primero que debemos ver es dónde ubicar la rama de sonido en nuestra computadora. Ahora asumo que lo saben pero si no vamos a ir desde cero e iremos simplemente a las preferencias. Vamos a sonido y aquí vamos a poder ver que en mi caso no está directamente en los speakers internos de la computadora porque yo estoy utilizando una interfaz. En mi caso la interfaz que yo utilizo es una Poggi Duet. Por eso es que van a ver aquí el nombre Duet USB. Mejor todavía para muchos de ustedes porque probablemente estén un poco más familiarizados con este estilo. Entonces ya sabemos que el output es Duet USB y de la misma manera que el input es Duet USB. ¿Qué queremos hacer? Realmente lo que queremos es combinar lo que ya estamos utilizando para escuchar nuestro sonido, para lo que siempre estamos haciendo. y adicionalmente vamos a agregar otro método que va a permitir capturar ese sonido que viene de nuestra computadora. Recuerden descargar primero el Background Music. Aquí lo tengo. Lo instalan. Una vez que lo instalan es que vamos a hacer este procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es buscar el Audio MIDI Setup que está en la computadora. Lo tengo yo acá pero hagamos algo. Vamos a sacarlo de acá. Vamos a irnos a Quit. Y vamos a sacarlo de acá. Remove from Dock. No quiero que se vea nada. Como probablemente lo tengan. Y nos vamos a ir entre nuestras aplicaciones. Y van a entrar por acá. Aquí está nuestro amigo Audio MIDI Setup. Como verán, aquí nos está mostrando los diferentes dispositivos que pueden trabajar con el sonido. Tenemos acá como principal el Duet USB que es mi interfaz. Y por ello está puesto acá el micrófono y también el output como tal. En este momento está trabajando de las dos maneras. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo dispositivo que sea la combinación de la aplicación que les comenté que se llama Background Music y también la interfaz que ya ustedes tengan. Y así es que va a funcionar. Entonces, lo que vamos a hacer es ir por acá donde está el símbolo de más. Y vamos a crear Multi Output Device. Porque recuerden, son dos capas. Dos dispositivos que van a estar en uno solo. Multi Output Device. Vamos a seleccionar como el principal nuestro Duet USB y el Background Music. Tenemos los dos dispositivos y el Master Device o la fuente como tal principal que vamos a seleccionar. Vamos a mantenerlo como nuestra interfaz. Si no es la interfaz y están trabajando con la computadora, entonces vamos a cambiar. Y no sería Duet USB, pero en lugar de eso sería entonces el Building Output de la computadora. Pero no va a ser nuestro caso. Vámonos con la interfaz. Duet USB. Y volvemos acá. El Master Output va a ser el Duet USB. Esto es todo lo que van a hacer para el audio realmente. Muy sencillo. Vamos a cerrar acá. Y ahora lo otro que vamos a hacer es cambiar las configuraciones. ¿En qué sentido? En el momento que nosotros vayamos a grabar, tenemos que asegurarnos que volviendo a las preferencias, en nuestro sonido, el Output no va a ser el Duet USB que teníamos anteriormente. Vamos a cambiarlo y va a ser el Multi Output Device. De esa manera, ya podemos trabajar regularmente como lo hemos hecho siempre, pero cuando hagamos una grabación de la pantalla, se va a poder grabar el audio también. El siguiente paso es para los que estén trabajando con el sonido. En ese aspecto, no basta solamente con cambiar las preferencias de la computadora, sino también tienes que ir, en mi caso, en el Logic, pero bueno, ya ustedes sean de preferencia Reason, Pro Tools, Logic, Cubase, etc. Ableton, entre muchos otros. Yo voy a abrir acá el Logic. Esperamos a que abra. Y nuestro siguiente paso va a ser ir a Logic. Nos vamos a las preferencias, Audio. Y también nos encontramos con lo mismo. Output Device, Multi Output Device. ¿Está seleccionado? Perfecto. Lo digo de esta manera porque no siempre está puesto. Pueden encontrarse con que haya estado, que es lo más probable y lo más común, que vaya a estar seleccionada la interfaz que anteriormente estábamos utilizando. Así que recuerden, Output Device, Multi Output Device. Y cerramos. Ahora, lo más importante. ¿Y cómo grabo la pantalla? Bueno, sí, la pantalla la había querido dejar de último porque realmente estoy trabajando en este momento. Pero, tienen que ir nuevamente en sus aplicaciones. Aquí, vamos a entrar, van a abrir el QuickTime y vamos a ver. Y lo que tienen que hacer es seleccionar en File, van a ir a New Screen Recording, o una nueva grabación de pantalla. Eso va a ser todo. En el momento que vayamos a abrir esta sesión, podemos ir a las opciones. Y en las opciones, está el área de micrófonos. Y en los micrófonos vas a seleccionar ese famoso Multi Output Device del que hemos hablado. Por si se preguntan y quizás ya se hayan dado cuenta, yo estoy grabando con este micrófono en la cámara directamente. Así que realmente no tengo necesidad como tal de grabar un micrófono a la computadora mientras hago este tutorial. Pero, en muchas circunstancias van a querer hacerlo, ¿cierto? Cuando es así, lo mismo que ya hicieron con el Multi Output Device, van a hacer algo muy similar. Pero se van a ir nuevamente al Audio MIDI Setup y van a crear acá en Más, Create, o crear un nuevo dispositivo agregado. Y ustedes pueden llamarlo como quieran. Vamos a llamarlo Grabación de Pantalla. Y listo. ¿Qué va a tener Grabación de Pantalla? No va a ser el micrófono que ya está dentro de la computadora, porque en nuestro caso vamos a usar el Duet. Hacemos lo mismo. Y recuerden que debemos asumir que esos micrófonos que tenemos conectados, o el micrófono que tenemos conectado, esté conectado a la interfaz que estamos seleccionando. Una vez seleccionado el Duet, vamos también con el Background Music. Punto importante, la fuente que vamos a elegir no va a ser el Background Music. Déjenlo como la interfaz, como lo tengo yo por acá. Duet USB. Lo mismo tendríamos que hacer con la selección del audio, donde vamos a colocar acá, que vamos a seleccionar esto para que sea el Input principal, de esa manera que tenemos el Output que nosotros creamos y los diferentes Layers o las diferentes capas de diferentes dispositivos. Lo mismo tenemos que hacerlo con el Logic y de esa manera todo va a trabajar en un conjunto. Ahora el siguiente paso es demostrarles cómo esto ha trabajado. Hagamos algunos ejemplos. Vamos al Finder. Vamos a colocar algo para que suene. Y adelantamos para escuchar. Minimizamos por acá. Vámonos ahora a un video de YouTube. No sabré decir si puedo elegir una o la otra. En realidad, porque en las dos puedo pasar muchas horas. Perfecto. Y por último, vamos a abrir el Logic con una sesión. Tenemos ya las opciones que hemos cambiado. Y como verán, ha funcionado sin problemas. Espero este video les haya gustado y les sea útil. Y no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita. Recuerden que me pueden seguir en las redes. Arroba DMLEDO para el Instagram. DMLEDO para el Twitter. Y de la misma manera DMLEDO en el Facebook. Ahora sí, bye bye. Y de la misma manera DMLEDO para el Instagram. Y de la misma manera DMLEDO para el Instagram. Y de la misma manera DMLEDO para el Instagram.